Bueno, acá estamos compartiendo con alguien con quien mi amigo me peleó, mi amigo me peleó, pero todo el tiempo, desde que lo conocí hace ya 15 años, creo, la relación es así. Ahora, hay una relación de respeto y valoración de su trabajo, por lo menos de mi parte hacia él, y por eso quiero escucharlo, que me cuente qué está viendo en el momento actual. Me refiero al ingeniero Néstor Eduardo O'Bunet. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Vamos a pelear un rato? Sí, peleamos desde que nos conocemos que peleamos, así que... A ver, sin entrar en demasiadas cuestiones muy puntuales, ¿qué estás viendo y cómo estás viendo con tu experiencia como dirigente agropecuario, como político en algún momento fuiste candidato, fuiste funcionario del gobierno de Mauricio Macri durante la gestión de Burjais? Es decir, tenés un poco experiencia de haber visto todo. ¿Por qué estamos tan desorientados? Mira, yo creo que indiscutiblemente Argentina ha tomado decisiones equivocadas, y te digo más, involucro también parte del gobierno de Mauricio Macri. Yo una de las cosas que me opuse en su momento, y que bueno, cuando renunció Ricardo Burjais, yo lo acompañé en la renuncia, porque había cosas que no estaba muy de acuerdo, el tema de poner de nuevo un impuesto distorsivo como son las retenciones, para mí nunca se tendría que ni haber pensado, el tema del biocombustible, que yo lo luché mucho, hice una mesa en el tema del etanol, en el tema del biodiesel, le habíamos transparentado el precio, y me acuerdo, te digo más, hasta con Juanjo Arranguren andábamos bien, y bueno, después cambió todo y no pudimos seguir eso. Después vos fijate lo que hicimos, estudiamos cadena por cadena para poner reintegros, porque creíamos que los impuestos, puse a trabajar en ese momento a toda la subsecretaría de alimentos, que hizo un trabajo espectacular con comercio, con la secretaría de comercio espectacular, e hicimos reintegro en la medida que se agregaba valor, quién era el que le teníamos que devolver los malos impuestos internos que teníamos. Bueno, todo eso duró dos años, creo que, y después fuimos perdiendo la orientación hacia dónde íbamos. Y bueno, para colmo, entra este gobierno donde realmente al campo lo único que le interesa son los dólares, lo único que le interesa son los dólares, no le interesa el interior productivo, para nada. Yo recién te decía que ni internet tenemos nosotros, no tenemos gas, no tenemos cloaca, no tenemos agua corriente, no tenemos internet, es una cosa, el abandono que hay hacia el interior productivo, y bueno, indiscutiblemente me parece que las medidas que toman el gobierno son de desorientación total. Si vos te fijás en las últimas medidas sobre la quita de retenciones, yo creo, o hay un desconocimiento total. Bueno, a ver, para ahí, para ahí, para ahí. Déjame decirte algo, porque dijiste, no tenemos infraestructura, básicamente. También convengamos que el gobierno anterior tampoco hizo demasiado. Hizo, pero no hizo demasiado tampoco, de acuerdo a lo que había prometido. Es decir, no es toda responsabilidad de este gobierno, es aparte, es histórico. No hay duda, pero te quiero decir, Carlos, que la fibra óptica llegó a Canaz hace cuatro años o tres años. El tema de las rutas era otra cosa. Anda ahora por las rutas. Yo te digo, anda por la ocho que le dejaron el mantenimiento, la abandonaron directamente. Porque, es decir, algo de infraestructura se hizo. Hay que reconocerlo. Ahora no se hace nada, Carlos. Te puedo asegurar, no se hace absolutamente nada. Estamos en pandemia, Néstor. Escúchame, ahora. Al contrario, yo creo que si son... Si quieren reactivar, tienen que reactivarla a través de la obra pública. Es una de las herramientas que tienen que hacer. Y no sé por qué no la hacen. Más que tienen la maquinita, y vos sabés que le dan a la maquinita. Le siguen dando a la maquinita, entonces... Pues sí, yo no sé por qué no la hacen. Fundamentalmente creo que no la hacen porque no hay estrategia, no hay plan, no hay nada. Hay una improvisación permanente. Y ahí vamos al otro tema que querías hablar. Que yo te interrumpí. Anunciaron unas medidas absolutamente improvisadas. Esto a supuesta disminución de algún derecho de exportación. Volvió el diferencial arancelario bajo el argumento de agregado de valor. Vos fuiste subsecretario agregado de valor. ¿Qué pensás de la vuelta del diferencial? Bueno, el tema que hay es lo siguiente, Carlos. Primero, que nadie le dijo, los productores están vendiendo como venden siempre. Yo no sé por qué alguien no... Porque en la misma subsecretaría de mercado lo tienen los números. Es decir, sí están entre el 63 y el 64%, igual que siempre. Primero. Segundo, no le dijeron, miren que no van a vender los 19 millones de toneladas que falta vender. Van a vender, según los años, hace cinco años, siempre vendieron un 15% más. Es decir, no van a vender los 19 millones, venderán seis, cinco, seis, siete, exagerando, ocho si le damos con este incentivo que pueden hacer alguna inversión productiva. Pero no esperen los 7.000 millones de dólares. Yo no sé por qué hay alguien que no le dijo eso. Porque es la realidad. No esperen más de 3.000 millones de dólares. Están esperando los 7.000. Entonces, ahí también, por eso te digo, para mí es un desconocimiento. ¿Cómo no se lo dijeron? Bueno, y después también, otra de las cosas fundamentales, ponele, que el diferencial te diga, sí, si exportamos las hojas son 400 dólares al 3% de diferencial, es distinto, al 30%, al 30% es distinto que cuando le da agregado valor que te da, si sumas el aceite más la harina, te da 480 dólares. Que te va a dar, indiscutiblemente, ese 30% te va a dar más. Por eso le bajamos. Y no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Primero, que hay un reconocimiento del diferencial a nivel internacional de los precios. Es decir, vale más si sumas la soja, perdón, la harina, que el aceite. Es decir, ya hay un reconocimiento intrínseco. Número uno. Número dos. No nos fue tan bien, nos fue malísimamente mal cuando hicimos los diferenciales en el mundo. Fíjate lo que nos pasó con el biodiesel. Van a decir, claro, entonces, qué vivo. Así puede producir cualquiera, compra más barata la soja de lo que pueden comprar nuestros productores. Y nos van a hacer alguna denuncia de dumping. Ya hay antecedente en Argentina y ya caímos en eso. Entonces, y tercero, la plata que en teoría es del gobierno, se la da a la industria para que se la transfiera al productor. No va a llegar nunca al productor. Va a ser una transparencia al revés, que va a ser al productor hacia la industria. Entonces, a mí lo que me parece, Carlos, perdóname que quiero redondear el tema. A mí lo que me parece que hay herramientas que la misma Organización Mundial de Comercio te la da, como son los reintegro, donde decís, señores, bueno, cuando la exportación es de materia prima, no tiene reintegro. Y en la medida que agregamos volar, le damos reintegro. Y eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno. Bueno, no lo hizo y va a pasar lo que pasó siempre. El productor va a transferir ese 2%, que en plata más o menos lo calculé a través de un estudio, van a ser 370, 400 millones de dólares el año que viene. Decime una cosa, en definitiva, para promover la producción de lo que es soja, de lo que es maíz, de lo que es trigo, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, indiscutiblemente. Y es lo que te estoy diciendo, digamos, acá hay dos cosas fundamentales que necesitan el campo. Primero, bajarle la presión impositiva. Es decir, tenés que bajarle, en vez de idear nuevos impuestos para ver cómo vas a ahogar más a la producción, porque dicen, van a ser solamente 8.000 o 12.000 los que van a pagar el impuesto a la riqueza. No, si saca bien los números van a ser muchísimo más y gran parte del sector agropecuario lo va a hacer. Segundo, el tema, ya te digo, de las retenciones, porque lo que hay que aclararle a la gente, que nosotros pagamos todos los impuestos habituales, es decir, bienes personales, ganancias, ingreso bruto, IVA, y aparte, este otro impuesto distorsivo, este tributo distorsivo, que son las retenciones. Por lo tanto, el campo necesita que se le baje la presión impositiva, que se le dé certidumbre, es decir, lo que tiene que hacer este gobierno, me parece a mí los que están cerca del gobierno, tendría que asesorarlo, decirle, ¿por qué no hacemos un plan de tres años? Nos faltan tres años para cumplir el primer mandato. Hagamos un plan de tres años. Vamos a hacer esto, esto, hacia allá vamos, cómo vamos. Como fue en su momento, que estuvimos trabajando mucho en la Fundación Pensar, de decirle la Argentina, la visión de la Argentina que queríamos en ese momento de la agroindustria, que se hizo una parte, nada más, y hay que ser sinceros. Pero bueno, había una visión de tres o cuatro años, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y el segundo punto, que es fundamental, Carlos, no todos los productores tienen soja, no todos los productores tienen maíz, y tienen que volver a sembrar. Entonces, si no tienen financiación, si no hay un sistema de financiación real, genuino y bueno, no solo con los agroinsumos, con empresas de agroinsumos que te están dando una mano, pero indiscutiblemente también te están cobrando un diferencial importante, no hay un banco que te dé un peso para capital de trabajo. Esto lo esperaba porque se nos fue el tiempo muy largo, pero yo mientras vos hablabas, yo me reía por algo que ahora te lo voy a decir. El otro tema, por supuesto, es la distorsión cambiaria, que también hay que corregirla, porque eso es una locura. Pero no hay tiempo para desarrollarlo, pero bueno, vos y yo en ese sentido pensamos lo mismo. Pero me acordaba de alguna reunión que tuvimos hace muchos años con algún funcionario, que te decía, que te dijo un día, Rulet, pero usted sabe mucho de todo, y usted hace de todo, deme su dirección, ¿te acordás de eso? Sí, yo le digo, bueno, pero tengo un poquito de todo. Bueno, pero como, yo voy a hacer lo mismo que ese funcionario. Rulet, ¿usted qué tiene de todo? Dígame, a ver, pero me tenés que contestar bien o mal, no más. Exacto. En granos, ¿cómo te está yendo como agricultor? En granos, el tema que hay, que hoy hay una sequía enorme en la pampa húmeda, y por lo tanto, los rindes que nosotros esperamos para cubrir bien los costos, creo que este año no se van a dar. Es decir, no cierran los números, por una cuestión climática. No cierran los números, pensando rindes promedio de año niña. Bueno, segunda, ganadería, ahí está siendo espectacular. Bueno, ganadería, ganadería está bien, si vos lo ves con el diferencial cambiario, porque vos decís, sí, che, está a un dólar 40, un dólar 50 el kilo de novillo, pero si lo ves al dólar de 150, está a 90 centavos, 80 centavos. Es decir, dentro de las producciones agropecuarias, yo creo que la ganadería está bien posesionada. Hay un diferencial entre lo que es gordo, que se vende a 107 pesos, con lo que es la invernada, que están vendiéndose a 140, 150 pesos. Eso hace que te cueste en este momento producir carne. Y hay otro tema que es importante. Hoy la vaca está más de 100 pesos. Hoy la vaca está más de 100 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay gente que ya empezó a ver la posibilidad, en vez de retener vientre, de liquidar madre. Y ese va a ser un problema para el país. ¿Y en lechería sigue usted ruleto o largó la lechería? No, en lechería dejé de ser lechero, pero sigo muy de cerca porque tengo una planta de balanceado. Vos sabés que agrego valor dentro de mis posibilidades. Y el lechero está en una situación muy, muy difícil. Hace un año que no se le mueve el precio de 18 pesos, 19. Todos los insumos aumentaron el 40%. Ahora lo que es materia seca aumentó un 60, 70%. Creo que el lechero está en una situación muy difícil si no se le recompone el precio. Hoy el precio del lechero tendría que estar entre 24 y 25 pesos por litro. Bueno, te mando un abrazo. Seguiste yendo a la dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí voy a visitar a usted. Bueno. Cuando quieras venía a comerte un asado. No hay ningún problema. Voy con los muchachos de la FIP. No te preocupes. No, no, no. Te voy a buscar la hacienda, como me dijeron en esa reunión. Te voy a buscar los animales al feed-off. Y cuando le dije, ¿dónde tenés el feed-off? En zona rural canals. ¿Y eso qué es? No, ¿a dónde? Te dijo, ¿a dónde? A ver, pero quiero la dirección. Te dijo, ¿te acordás? Sí, deme la dirección. Tengo la dirección justa. Zona rural canals. No, no, pero si yo te quiero ir a ver, decime a dónde te decía. Sí, sí. Te mando un abrazo. Y mando al Automobile Club de Canal y ahí te van a decir dónde está mi campo. Por ahí andan dando vueltas todavía. Y con las vueltas que tiene la Argentina, mirá, hasta por ahí lo tenemos de presidente. De pronto. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Gracias por el llamado.